¿Cómo son los nacidos el día 9 de febrero? Pertenecen al signo de acuario. Los pintorescos individuos nacidos el 9 de febrero tienen mucha vitalidad y se sienten atraídos por los sucesos vibrantes. Por lo general son muy espontáneos y bastante liberales, pero recae en ellos la tarea de aprender a contentarse cuando sea necesario. Si canalizan la gran vitalidad que poseen en lugar de dispersarla, podrían ser mucho más productivos de lo que puedan llegar a imaginarse. También reducirían el riesgo de agotarse prematuramente o de exponerse a influencias negativas si controlan un poco su entusiasmo. Estos individuos saben lo que significa sufrir y por eso sus familiares y amigos buscan su apoyo cuando se sienten abatidos. Los más evolucionados de los nacidos este día dominan el arte de extraer de su pasado experiencias profundas, a menudo dolorosas, y convertirlas en la base de una actitud animosa que puede inspirar a los demás. También saben sacar provecho de una situación potencialmente negativa, revirtiéndola y transformándola en algo poderoso. En particular, en sus años de madurez, los demás los ven como individuos que han padecido lo suyo y, en consecuencia, los consideran capaces de comprender las dificultades de otros con conocimiento de causa y compasión. A menudo dicen, ya me ha pasado a mí, y sé lo que se siente. En resumen, los nacidos este día son supervivientes natos y, en consecuencia, un símbolo de esperanza para aquellos que pasan malos momentos o que luchan contra las adversidades. Por eso, no es de extrañar que su perspicacia y capacidad de comprensión sean muy apreciadas en su círculo social. Aunque algunos de los nacidos este día parecen abatidos por sus experiencias pasadas, pues su lenguaje corporal delata cierto desgaste emocional, continúan luchando por mantener una actitud optimista y vital ante la vida. Estos individuos, tan profundos e interesantes, se debaten constantemente entre las partes oscuras y luminosas de su personalidad. Son luchadores, agresivos, explosivos e impredecibles. Cuando están de buen humor, son como un sol radiante, pero cuando no lo están, es mejor no estar al alcance de su vista. Dominar los elementos más perturbadores de su carácter supone un esfuerzo tremendo para los nacidos este día, suponiendo que quieran hacerlo. Y, aunque casi siempre destacan por su fuerza de voluntad, por desgracia no tienen ni la constancia ni la firmeza necesarias para lograr sus anhelos. Muchos son proclives a caer en la autocompasión, por lo que es recomendable que huyan de las bebidas alcohólicas y otras sustancias depresivas como de la peste. Casi todos tendrán que luchar para llevar una vida estable, y para ello necesitarán contar con el apoyo de una pareja comprensiva o de amigos íntimos y cultivar la confianza en los demás. Procedamos a describir los aspectos más detallados de su personalidad, comenzando por los números y planetas que le rigen. Los nacidos el noveno día del mes están regidos obviamente por el número 9 y por el planeta Marte. El número 9 tiene una poderosa influencia sobre los otros números, ya que la mayoría derivan de él, y los nacidos del 9 de febrero también son capaces de influir en aquellos que les rodean. El poderoso y agresivo planeta Marte simboliza la energía masculina, y en los individuos de ambos sexos nacidos este día, esa poderosa energía se hace mucho más explosiva por la influencia del planeta Urano, que además es el regente del signo de Acuario. En cuanto a las cartas del Tarot, la novena carta de los arcanos mayores es el ermitaño, que lleva una lámpara y una vara y representa la meditación, el aislamiento y el silencio interior. Esta carta simboliza la sabiduría decantada y la disciplina. El ermitaño es un ser superior que usa la conciencia para mantener a los demás en su camino. Los significados positivos de esta carta son perseverancia, sentido de la dirección, profundidad y capacidad de concentración. Los negativos, dogmatismo, intolerancia, desconfianza y desánimo. En los nacidos el 9 de febrero, estas últimas características se manifiestan en forma de autocompasión. En cuanto a la salud, cuando los individuos nacidos un 9 de febrero atraviesan una mala racha, son proclives a deprimirse y a rumiar excesivamente los problemas. Por eso deben evitar las drogas que profundizan en esa condición, en especial el alcohol. También es preciso que eviten los estimulantes, que provocan un estado de sobreexcitación. Es conveniente que presten especial atención a la dieta, ya que tienden a no planificarla bien y a no tener en cuenta su contenido nutritivo. Algunos no comen con irregularidad y pueden incluso volverse anoréxicos, otra razón por la que es necesario que eviten las drogas que producen una aceleración del metabolismo. Los ejercicios físicos más recomendables para ellos son los más ligeros, por ejemplo, los paseos diarios, el yoga, combinado con la meditación y ejercicios de respiración e incluso la natación. Consejos finales. Mantenga la frente bien alta. No se deje arrastrar por el pesimismo de otros. Conserve su propia vitalidad. Analice el efecto que produce en quienes le rodean y lo que espera de ellos. Tenga en cuenta que no es una persona fácil de conocer y deberá abrirse un poco más a los demás. Medite ahora acerca de esta frase. El destino es el maestro supremo del zen. Obtenga de ello su equilibrio interior. Puntos fuertes. Son pintorescos, vitales y productivos. Puntos débiles. Son dispersos, conflictivos y en ocasiones amargados. Hasta aquí su descripción personalizada para los nacidos en este día. Obviamente no olvide que todos aquellos aspectos negativos de la vida pueden transformarse en positivos, haciendo autoanálisis y crítica interior y sabiendo cuáles deben mejorarse y cuáles deben potenciarse o reducirse. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho porque todos los días le ofrecemos un horóscopo diario personalizado para que pueda tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida. Hasta la próxima.